Música 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 Y amor y vida Sin que Podrías pensar Música Música Que fueras carta Jugártelo Se debería costar Por eso Cuando amaste Te fuiste Sin que Te fuiste Música 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh!